Música ¡Ale, Aureliano! ¡Temática y suena de la lucha! ¡Trem, calen, tres, dos, uno, tiempo! Claro que yo entro en la temática a esa altura Vengo a desmoronarte como cada una de las estructuras Las batallas con Kian son competencia dura Pero no pasa lo mismo con su versión en miniatura ¿Qué pasa? Es 8x8, cosa sencilla No puedes con esto si tu historia no brilla Historia de altura, qué cosa sencilla No hay político que la historia esté a la altura de Castilla Ay, te cuento algo, mi cosa Estaba preparado, pero te dijeron temática y ella ha cambiado Pero tú para mí que tú ya estás derrotado Es como comparar al eje contra los aliados Hoy tararo, ¿sabes qué? Ahorita yo soy de Hip Hop Este piensa que hace Hip Hop Si David a Goliat lo derrotó Y dime por qué no hacerlo yo Por qué no hacerlo yo Porque no eres un referente ni un oponente en este Hip Hop La única posibilidad de que este tipo salga campeón Es que de la tierra cambie el eje de rotación Entienden cómo tengo estilo pa' lanzar No puedes con estilo que no lo vas a igualar Entiende, tú no eres un referente El brujo de los andes no es magia cuando es presidente Ay, que entiendo, que entiendo que tú eres un buen rapero Que vienes a las movidas, que bajas, que eres sincero Para mí que este negro es un cacanero Porque no me hablas de esto Tú sabes que soy rapero Se me fue, pero yo sigo Tú sabes que algo que este rapero Aquí yo lo determino Ay, tú no eres ni rapero Para mí que este negro es de Italia Porque él es traicionero No tenemos push line ni la altura en el juego No tenemos misma altura Dito push line de nuevo Entienden cómo vengo y lo recreo No puedes con este estilo, sabes Pero ahora mismo yo estoy de paseo Ay, sí Es 4x8, vaya que estupidez Aparte de su última salida Que acaso no lo ves Es como la casa de Dreyfus Porque después de esto va a ir a rogarle otro francés Ay, sí Dilo de nuevo Ay, piensa que todo esto es un juego Por favor Ay, sí Dilo de nuevo Pero parece que se agacha Quiere llegar a mi nuevo Ay, ay Tú sabes que algo que habla de Dreyfus Tú sabes que conmigo Tú no eres ni Dreyfus Oye Este rapper acá ni ni fría Este habla de Dreyfus Pero lo inventó Castilla Castilla, pero bueno Te vengo a matar Yo soy como guerrero Tengo altura para ser capitán Eran tres hermanos Eran tres hermanos Un aplauso hermano La temática de historia y altura En tres, dos, uno ¡A sobre el llanto! Un aplauso ¡Gracias!